Vamos a conversar brevemente con el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones. En estos momentos se dirige hacia la ciudad de Nueva York. Sin embargo, en los últimos dos días, en Washington, el día de ayer y hoy, ha tenido distintas reuniones con grupos empresariales de los Estados Unidos y varias de estas empresas tienen presencia en el Perú. Este mensaje busca, de cierta manera, la reactivación de la economía, usted lo ha señalado, y cómo poder garantizar estas inversiones y la seguridad jurídica que usted ha mencionado en su discurso del día de hoy. Sí, buenas noches Perú, gracias. Primero, saludar a la delegación que me ha acompañado, saludar a los ministros. Y bueno, en nuestro recorrido, primero hemos estado reunidos con la CELAC, nos hemos reunido con la Organización Panamericana de Salud y luego con la OEA y también nos hemos reunido con los empresarios, empresarios muy importantes, que han venido invirtiendo durante estos últimos tiempos en el país y se han visto motivados con la finalidad de tener un encuentro con mi persona. Y nos hemos sentado a conversar y hemos aclarado las cosas, diciendo, bueno, que un Estado siempre tiene que estar del lado del empresariado, lo hemos dicho siempre. Hemos quitado ese fantasma donde ellos al inicio nos decían que se habían dicho muchas cosas en la campaña y se siguen diciendo en algún sector de la población, hemos desmentido. Bueno, hemos quedado para que ellos sigan invirtiendo en el país sin ningún tipo de desconfianza, sin ninguna duda, sin ningún temor y van a ir al Perú. Y a cabo de unas semanas nos vamos a encontrar con ellos en Lima y también vamos a desprezarnos a algunas regiones. En el país, lo que se invierta sea para atender las grandes urgencias que tiene la población, para disminuir la pobreza, para reactivar la economía, para terminar con esas desigualdades. Hay muchas poblaciones que no tienen agua, no tienen desagüe. El problema de la educación, el problema de las carreteras, hay que darle el espacio para que nuestros hermanos agricultores también ya empiecen a impulsar también la agricultura. Y el tema del medio ambiente que usted hizo mención, ¿se refería a los proyectos mineros? ¿Hay algunos que usted mencionó que podrían reactivarse? Sí, lo hemos dicho claro también, que no solamente el problema minero, también hemos dicho que con el empresariado, como le hemos dicho también, hay que llevarse a cabo donde la naturaleza y la población la permita. Vamos a convocar a la población, vamos a bajar nosotros como gobierno, vamos a sentarnos con el empresariado para aclarar, pero también por parte de ellos han reconocido, por ejemplo, como la granja de Querocoto, el problema de los ácidos que generan estas empresas, los relaves que tienen muchas de las empresas mineras, que es necesario que la población la conozca, que el Estado veamos de qué manera podemos darle esa solución. En ese marco, creemos importante que si no pasamos por un espacio de entendimiento, siempre preservando, preservando la naturaleza y donde haya esta licencia social, se tiene que encaminar. ¿Qué le deja su visita a México, su participación en la cumbre de la CELAC? También, ¿qué le deja la participación en la cumbre de la OEA? Sí, lo que hay que entender es que los pueblos que estamos vivos, hemos resaltado ahí la no intromisión de un país a otro, que los países sean autónomos, pero que también tengan una agenda común, porque en todos los países, en América Latina y en el mundo, todos los países tienen problemas concernientes a la salud. Esta pandemia nos ha enseñado lo real que viven los pueblos, y hay que enfocar a eso. Yo saludo la predisposición de las autoridades de enfocar y hacer una convocatoria, por ejemplo, a la Organización Panamericana de la Salud, en la CELAC, muchos gobernantes preocupados por la no vacunación en un buen porcentaje de su ciudad, de su población, y en ese sentido creo que se ha hecho una convocatoria a la más amplia unidad de los pueblos. Precisamente hoy tuvo una reunión con la secretaria general de la OPS, la señora Clarisa Etienne. ¿Hay coordinaciones sobre nuevas vacunas para nuestro país? Sí, se ha comprometido. Luego que nos hemos puesto de conocimiento qué es lo que estamos haciendo por el país, estamos solicitando también el ingreso de más vacunas. Hay la gran necesidad, por parte del ministro de Salud también, de sentarse a conversar con ella. Me informó que ya lo había hecho y hay la predisposición por parte de la persona responsable para que se encamine la presencia de vacunas en el país prontamente. Ya para terminar, presidente, el día de mañana usted va a estar presente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Nos podría dar un adelanto en qué el eje de sus temas que va a exponer el día de mañana? Sí, bueno, estamos relatándonos a Nueva York y creo que mañana en un evento tan importante como es en la ONU, la postura del país, la postura del Perú es convocar a un llamado por la paz, por la tranquilidad, por la unidad de los pueblos. Y creo que los países, los gobernantes, no podemos estar pensando en invertir dinero en municiones, en balas, sino pensar en invertir en medicinas, en vacunas, en la salud, respetando siempre la autonomía de los pueblos. Y el Perú también va a tener una presencia muy notoria. ¿Y otras actividades para el día de mañana en Nueva York? Sí, también hay otros empresarios que nos están esperando en Nueva York. Esperamos de que ya mañana con nuestro ministro de Economía, con nuestro ministro de Comercio Exterior y Turismo, también se haga eco concerniente a lo que el Perú tiene, a lo que el Perú tiene, pese a las circunstancias, pese a los momentos que pasan por situaciones de salud, pero también es el momento de salir al exterior con la potencialidad que tiene el país. Muchas gracias. Muchas gracias.